Hoy en el canal, lentejas a mi manera con la Taurus MyCookTouch. Tienen una pinta increíble, así que yo os aconsejo que no os perdáis este vídeo porque les voy a dar mi toquecito secreto. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar haciendo un sofrito. Primero incorporamos 50 gramos de aceite de oliva al vaso y vamos a programar 2 minutos 100 grados en la función sofrito. Con el aceite caliente vamos a incorporar 100 gramos de pimiento rojo, 100 gramos de pimiento verde y 150 gramos de cebolla. Ahora vamos a hacer un sofrito durante 5 minutos, temperatura 100 grados, en función sofrito. Transcurridos estos 5 minutos es el turno de incorporar zanahoria. Vamos a echar 2 zanahorias, aproximadamente son 60 gramos y la echaremos en trozos, como estáis viendo en la imagen. Ahora programamos de nuevo la función sofrito durante 5 minutos a 100 grados. Tras estos últimos 5 minutos, ya tenemos hecho el sofrito, vamos a incorporar el chorizo y el jamón. Aproximadamente 100 gramos de chorizo y 100 gramos de jamón en dados. De nuevo ponemos tapa y cubilete y vamos a programar durante 2 minutos a 100 grados, velocidad 2. Bueno, ahora con todo ya listo, vamos a incorporar el resto de ingredientes. Echamos las lentejas. Yo he utilizado lentejas pardinas y hay que echar unos 500 gramos de lentejas. 250 gramos si las pesáis secas. Yo las suelo poner en remojo unas 2-3 horitas antes y luego evidentemente con el agua pues pesan más. Añadimos una hoja de laurel. Incorporamos una cucharadita de sal. Ponemos una cucharadita de pimentón. A mí también me encanta ponerle una cucharadita de comino molido. Esto es totalmente opcional. Si no te gusta el sabor a comino, no se lo pongas, pero a mí me flipa. Y añadimos 700 gramos de agua. Aunque tengo que deciros que para aprovechar y sacar más lentejas, pues lo que tenéis que hacer siempre es ir hasta el límite que nos permita el vaso. Todos los vasos de los robots de cocina tienen una marca que nos indica hasta dónde podemos llenar el vaso. Ahora, con todos los ingredientes, vamos a programar durante 30 minutos a 120 grados en velocidad 2. Yo lo que hago es poner el cestillo dado la vuelta para evitar salpicaduras y favorecer la evaporación. Y bueno, tras esta media hora ya tenemos nuestras lentejas listas. Yo lo que hago es llevarlas a una cacerola. Me encantan dejarlas reposar si puedo un día, ya que de un día para otro están mucho mejor y luego pues en la cacerola directamente las caliento ya sin problemas y quedan increíbles, cuquitos. Recordad que si estáis interesados en compraros una Taurus My Cook como la que habéis visto en este vídeo, abajo en la cajita de la información tendréis un enlace directo con la mejor oferta disponible en el momento. Si os han gustado estas lentejas os animo a que os suscribáis al canal porque ya sabéis que de vez en cuando subimos receta con Taurus My Cook y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo, cuquitos! ¡Suscríbete al canal!